Amor, 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 amor Es el Evangelio en una palabra Amar a tu prójimo como a ti mismo Dios es amor Dios es amor Siento que tengo ganas de volar al firmamento Gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo Que de tal manera me amó Que su vida no escatimó Hasta el final Él se entregó Y a la muerte fue porque me amó Y ahora yo tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque me amó a mí Le seguiré Su voz dulcísima En respuesta cuando llamó Sus ojos tiernos Sus ojos tiernos Hasta el toque de sus manos Son amor, 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 amor Es el Evangelio en una palabra Palabra Jesús